Cariamanga está de fiesta, por tal motivo es que el día viernes a partir de las 17 horas 5 de la tarde se llevó a cabo el pregón de fiestas, mismo que recorrió la calle 18 de noviembre. En esta actividad participaron la mayoría de instituciones públicas, tanto como privadas de la ciudad. Un desfile muy colorido fue lo que pudo apreciar las personas que se dieron cita al parque central y a la misma vez las personas que sintonizaron Cariamanga TV y sus diferentes plataformas digitales. En horas de la noche se pudo apreciar un programa artístico con la presentación de varios artistas de la talla internacional. Este es el centésimo quincuagésimo sexto aniversario que cumple Cariamanga de restauración a cabecera cantonal del Cantón Calvas. Por este motivo es que se estarán llevando a cabo varias actividades, tanto estudiantiles, educativas, culturales y varias más. En el transcurso de esta semana se presentará el documental Yakuri, mismo que se presentará el día jueves a las 10 y a las 20 horas. Esto en el Teatro Monseñor Santiago Fernández García, organizado por el GAD Calvas junto a UTPL. Asimismo el día sábado 28 de septiembre en el Coliseo de las Halles se llevará a cabo el evento de Reina del Cantón Calvas, organizado por el Centro de Desarrollo Social, con la participación artística de Luis Ángel desde Argentina.